Hola chiquillos, bienvenido a otro video. Hoy día vamos a hacer un video especial. Esta es mi mamá. Ay, qué onda. Y la suciera que ya todos la conocen. Nomás te arruiste. Qué onda. Hola, mi hijo de este... Ya. Ya. Hoy día vamos a hacer un video muy especial que es ¿Quién sabe más de mí? Si mi mamá o mi hermana. Voy a ganar yo. Comenten abajo quién cree que va a ganar. O sea, pongan pausa el video y comenten quién va a ganar. Ahora, la penitencia es la siguiente. La persona que pierda va a tener que grabar un video en mi TikTok cantando. La persona que pierda. ¿Con la voz de uno? Sí, muy obvio. Uff, ya. Ya, entonces, ¿vamos a empezar con las preguntas? No, exacto. Ya. Ya, el que aprete esto... No, Bonnie, está como... No, mi perra, va a quedarle embarrar. No, Bonnie. No, 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 no. ¡No! La primera que tenga la respuesta y agarre... El botón mágico... Ah... Contesta. Si contesta mal, le damos la oportunidad a la otra. ¿Ya? Ya. Ya, primera pregunta. ¿Cuál es mi color favorito? ¿Qué? ¡Un burdeo! ¡Un burdeo! ¿Huele? ¡Burdeo! Ya. ¡Uy, chabón! ¡Está bueno con compayico! ¡Qué burro! ¡Hola! ¡Hola! Oye, mira. Mira ese tracobo. Ahí. Voy a ponerse. ¡Ah, ya! ¡Ah, mi cara! Impactada. ¿Qué prefiero? ¿El calor o el frío? ¡El frío! ¡El frío! Mi mamá quedó llena La tercera pregunta ¿Cuál fue mi primera banda favorita? ¡Grid Day! ¡Ya! ¡Bien, bien! ¡Ya! ¡Qué onda! Esta, si no la saben, la voy a matar A las dos ¿Cuál es el nombre completo de Sebastián? ¿Sebastián Cristóbal Mendes Cristóbal? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! Esta es súper fácil ¿Cuál es mi bebida favorita? ¡Coca-Cola! ¡Coca-Cola, Coca-Cola! ¡Coca-Cola! ¡Ya! ¿Cuál es la aplicación o plataforma que más uso? TikTok, Instagram y... TikTok e Instagram Facebook no lo ocupáis mucho ¡Mamá! ¡Pero qué onda! ¿Eres mi mamá? ¡No, no, no! ¡Pero si ella no me deja! ¡Oh! Yo me arriesgo por eso Me arriesgo, ¿cachá? Ya Esta es chistosa ¿Quién fue mi amor platónico de la infancia? Ya Espérate Mario Guerrero ¡Ah! ¡Sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que no! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya me acordé ¡Del rojo! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Qué vergüenza! ¡Ah! ¿Y yo cómo iba a saber? ¡Ah! ¡Ah! No, que me querí mucho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo era chica! Ya 8 ¿Qué es lo que más odio en la vida? Que la gente sea falsa Eh... Cerca, pero no ¡No! No me toca Que no haya comida por internet Coca-Cola ¡No! La mentira Exacto Ya, pues la gente falsa miente Nah, pero teníais que decirlo así ¿Cuántos puntos lleva mi mamá? Eh... 3 ¿Y yo? 4 Ya, otra Ya 9 Mi comida favorita Es que tú tenías mucho a mi amor El sushi Hay una sola respuesta Así como la que más te encanta Así como la acá Es una sola respuesta y es muy fácil ¿Qué estoy entre el sushi y el arroz? Ya toca Sushi Arroz Sushi Carne Completo No Chorrillana No Chacarero No ¿Tú comías de casa? ¿Tú comías de casa? Claro Habla más fuerte Es que eso no explicaste Pusiera comida de casa ¿Qué onda? Comida En general Comida Tallerines con salsa No Toda la comida ¿Es esto? ¿Lo carvanzo? No ¿Lo fideos? Uuuuuh ¿Qué onda? Siempre digo que me gusta todo menos el pimento de la zanahoria Ah ya Bueno Medio punto para cada una Media punta Media punta Media punta para cada una Ya Diez ¿Qué prefiero? Pizza o sushi? Sushi Exacto Es obvio Ya ¿Cuál es mi teleserie favorita de todos los tiempos? ¿De Volkenden? Teleserie favorita Los que callaban las mujeres No Teleserie favorita de todos los tiempos Desde que soy chica ¿Calloteo? ¿What? Ya, espérate Voy a ver el año que la vieron 1999 Ah, oro verde No Pero es que a ti te encantaba Sabrina La bruja ¿Hechizás? Teleserie de Chile Gitana Desde Ah, la vieron en Le voy a dar otra pista El canal Canal 13 ¿Qué? ¿Qué? ¿Malcom? ¿Mornichalista? ¿Qué? ¡Eso era de TVN! ¿Canal 13? ¿Y Malcom no es una 13 en chilena? ¿What the fuck? No dije Malcom ¿Dijiste Malcom? Ah Ah, la de Ya La que llegaba No me acuerdo el nombre Pero yo Y ahora la pobre niña Anda en la calle Haciendo malabares La protagonista ¿Tercero? No, si yo sé Cuál es Pero no me sé No Fuera de control Eso Fuera de control No No 12 Uno de mis actores favoritos Ariel Levi No Cruz Coque No No Fácil Ashton Cuchillito ¿Cómo se llama? ¿Ashton Cuchillito? Se me olvidan todos los nombres Pero yo sé El de El del Gran Torino ¿Cómo se llama? Uy, chao Yo sé Pero ya lo di Noco Dame la No, dale cinco segundos Que sea justo Cinco No Cuatro Por favor Tres Ay, mi alma le vio Pero es bueno Es bueno Dos No, no me acuerdo Uno Clean is good Ah Veo punto Ya ¿Sabes? ¿Por qué tú no hubieras adivinado Si no hubieras por ella? No Yo sabía Yo ni siquiera he visto esa película Yo sabía que era el mismo Porque Ay, es mi papi Te aprecio lo mismo Nombra dos canciones que haya hecho yo Podría ¿Cómo se llama esta de la Ay, me fui de tu casa? Mamá Pero es Mamá está Oye Si me fui de tu casa Me lo quito No, pues ella estaba Ella estaba No, pues Pero si ella ¿Pero por qué me lo cae? Podría Ya No, no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Si me fui de tu casa Ya, no se acuerda Ahora me toca a mí Pero Si estoy pegando Si tiene altas canciones, mamá Podría Mal idea Medio y medio Porque Medio, medio Medio, medio Porque me copio Medio, miedo Me copio Podría Está súper fácil ¿Ya? Ya ¿Qué me hubiera gustado estudiar? Medicina Sí 15 En el maquillaje ¿Qué artículo es mi favorito? ¿Lo sabes o lo sabes? Sí ¿Ya? El delineador No Te toca El lápiz labial Exacto Exacto Me está sorprendiendo Ay, la cara Cecilia Cecilia ¿Qué onda? No 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 Oculta esa parte ¿Qué? Me hizo así Y me desordenó toda la chanquilla No Ya Ya 16 Esta es difícil Igual ¿Cuántos tornillos o fierro Tengo en las caderas? ¿En cada cadera? Sí En cada cadera A ver Eh 20 en total No 1 No Mamá, nunca había tenido radiografía 2 No 4 No 6 No 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 En total ¿En total o en cada cadera? En total No No, pues si era en cada cadera No Ah, en cada cadera 3 y 3 ¿Tú qué dices? Sí Yo digo 3 Tú dijiste 6 Pero en toda cadera, po Yo te respondí en toda cadera Ya la vamos a darle un plato acá ahora Uy, esto está en tu trampa Deja de ponerla al lado tuyo No ¿Qué es lo que más odio de hacer de tareas de hogar? La cocina ¿Qué cosa? Lavar los platos Limpiarla en total No ¿Qué es algo que tiene que ver con la cocina? No ¿No sabía o no? Cocinar Cocinar ¿Qué tipo de programa es mi favorito? Los de comida No O es porque soy gorda Los de, por ejemplo En su propia trampa ¿Alguna pista? Eh, casi empe lo veo Como dice el dicho La osoba a Lupe Sí Lo que cae con las mujeres Diecinueve ¿Cuál es mi fecha favorita del año? Espérense, espérense Déjalo ahí Que tiene que ver con fiestas Navidad ¿Por qué te has dado tu cumpleaños? No, tu cumpleaños No Año nuevo Oye ya, po No, po Ya, ¿cuánto está tú? Año nuevo Que tiene que ver con fiestas Sí ¿Y qué? O sea ¿Qué? Eh Cinco Que tiene que ver con fiestas Tres Dos Halloween La última Ya, mi mamá me está haciendo un poquito Porque quiere que le diga la respuesta Ah Májate, le ha tenido un tic severo Ah Ya Que país me gustaría conocer y qué parte en particular de ese país Estados Unidos Nueva York No Como un quinto Sí, pero qué parte en específico Ah, la esta parte No, po Pero yo le di toda la respuesta O sea, el enorme O perro Nueva York Eh, ¿cómo se llama esto? Espérense Ah Cinco Cuatro Tres Centro en par Dos Uno Cinco ¡Oh, que me fue! Cuatro Le dieron como diez segundos Le dieron diez segundos Dos Cuatro Tres Dos Dos Cecilia, no sale de la cámara Uno Espérate, empezamos de nuevo que en el cinco Ah No salía, pues no salía ¡El time square! Sí Tienes once Ah Y la Cecilia tiene Doce Oh, qué da vergüenza mi mamá No Mamá, le da vergüenza O qué preferí Hacer un video O sea Bailar los bailes de Fortnite O cantar una canción Pues que tengo mi rodilla mala, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué es mejor? Es así Rode Pero es como No, no hay qué hacer 30 segundos Esa es tu experiencia por perdedora, mamá no pero y después ya pero sin saltar sin saltar es así mira mamá con la tueste fíjate mis piernas no pero no te vas a hacerlo bien pero cuidado con las piernas fíjate me lleva no pero pero ese no mamá Tengo una pastilla con dolor Ya entonces ¿Mi mamá cumplió? ¿Sí? Si, si cumplió Juzguen ustedes en los comentarios Recuerden que mis rodillas No están muy buenas Tienen atroz Pobrecito Déjame tocar una canción triste para ti En el violín más pequeño del mundo No, pero en serio tiene atroz No están chistos Ya, ese sería el video de hoy Voy a ver cuando podemos subir otro video Voy a tratar de poner una fecha Para que todas las semanas tengamos un video nuevo Voy a tratar de hacer entre uno y dos Ya, se vienen cosas buenas Y espero poder acompañarlas también Con una buena edición Eso, pues muchas gracias a todos ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! Oye, tráeme el medio para los botes ¡Oh! Arriba ¡No! ¡Arriba Mira Vale Juan